Hola, hoy les voy a hablar de un producto Esto es el catálogo IM Es este rímel Máscara alarga sin límites Con fibras alargadoras Y vitamina E Proporciona un largo superior Aquí nos muestra como es el Aplicador Tiene un precio, bueno yo lo doy a 21 pesos Esta marca también la pueden encontrar A algunos centros comerciales Pero por ejemplo aquí tenemos la ventaja Que hay productos que En los centros comerciales no se manejan Como por ejemplo estos de Hello Kitty Los body, los perfumes Ya les he mostrado Bueno ya les he hecho video de Este catálogo Este también los tengo fotos en mi En mi perfil Por si es que ustedes quieren Verlo y si ustedes quieren vender pues Entren al facebook oficial IM natural, ahí vienen los datos A mi me tardaron un poco En dar mi información porque Se saturan de tantos correos que les llegan Pero si contestan Igual lo mismo para cada vez que meto pedido Me tardan un poquito en contestar Pero si contestan Ahora si vamos a ver que tal me fue con la aplicación ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Es que no veo las fibras alargadoras. Gracias por ver el video. No las veo por ningún lado. Entonces eso sería como que algo malo. Puesto que se supone que si las trae las dice en el empaque. Y no veo fibras alargadoras. Yo le di tres pasadas y me gustó el resultado. Siento que me dio volumen. Me dio... bueno las alargó. Al final del día no se corrió. Es algo muy bueno. Apliqué el agua y vieron ustedes que igual no se corrió. Pasé mi dedo por las pestañas y no se corrió. Entonces esto sería lo único malo. Yo no le veo por ningún lado las fibras alargadoras. Vamos a buscarle por aquí. Vamos a buscarle por aquí. Pero no. Sigo sin verlas. No sé si ustedes lo vean. No sé si ustedes lo vean. Voy a darle vuelta despacito, despacito. Para ver si ustedes ven. Pero no. No vienen fibras alargadoras. Un plus es que contiene vitamina E. Lo que ayuda a tus pestañas a mantenerlas sanas, fuertes. Que también puede ayudar a que se te caigan menos. Y ahí el precio, de verdad que se me hizo muy muy económico. 21 pesos. Y como verán, este catálogo en sí maneja variedad de máscaras o rímel. Y para probarlos, pues si necesito mucho tiempo, mucho dinero. Por ejemplo, ese es el que más se vende. Y de hecho, este ya lo había probado. Este cuadrado. Me había gustado mucho. Aquí en cerca de donde yo vivo, los dan a 35, 40 pesos. Y cuando vi los precios del catálogo, se me hicieron muy muy baratos. Entonces vi que me estaban cobrando un precio exagerado. Hay rímel desde... Por ejemplo, esos desde 13, desde 15 pesos. Esos de 21. Y por el precio, yo sí volvería a comprarlo. Obvio, este no. Me gustaría probar. Pues es que todas, miren. Hay máscara rizado extenso con aceite de uva y antioxidantes. Mayor volumen, más rizadas. Máscara de hidratación profunda con aloe vera y vitamina E. Hidrata, define. Máscara curvatura extrema con nopal y vitamina E. Humecte, protege, con gel y vitamina E. Con antioxidantes, con omegas, antioxidantes. Aceite de coco, con baba de caracol y aceite de mamey. Y miren, 21 pesos. Y la que más me interesa probar, porque en mi primer pedido... Bueno, también los delineadores que me han dicho que salen muy muy buenos. Yo meto pedido el 20 de julio, a más tardar. Esta, la mirada explosiva. Hay dos... Bueno, dos personas me compraron. Una me compró dos, otra me compró uno. Y de hecho ya me pidieron dos o tres, no recuerdo. Pero esta es la que me han pedido mucho. Máscara con aceite de argán. Revitaliza las fibras capilares, pestañas más rizadas. Y cuesta 20... Bueno, tiene dos precios. El de 26 es porque viene así suelto. Y el de 33 es que viene en empaque. Esa es la diferencia. Y bueno, ya es todo por el video de esta rímel. Que en general sí me gustó. El único pero que le pongo son las fibras. Que no las veo por ningún lado. Miren, de hecho, si ven que no... No se corre. Bueno, obvio, cuando la estoy aquí... Intentando juntar, pues sí. Como que sí se junta. Miren, no sé si le alcanza a apreciar en mi dedo. No creo que eso sea las... Fibras alargadoras. O serán muy delgadas, no sé. No creo. Bueno, en general sí me gustó. Y sí lo volvería a comprar. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.